Música Queridos hermanos y hermanas, abramos la puerta al nuevo mes hermoso y bello, diciembre. Un mes maravilloso, un mes que nos trae el regalo inmenso de la Navidad. Y estamos en Adviento, este avanzar en preparación y nada mejor que recibir el pan del Evangelio. Del Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, veintiuno, veinticuatro. Al volver de su misión, los discípulos, el Señor dijo, inundado por el gozo del Espíritu Santo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así tuviste a bien disponerlo. Todo me lo entregó mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les digo, a ellos en particular, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que están mirando y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. Este bello Evangelio de hoy, que nos abre al mes de diciembre, me hace acordar de una pequeña anécdota que se cuenta de un chiquillo que está en la escuela y le recetan gafas. Y entonces el niño llega con sus gafas, pero los compañeritos empiezan a hacerle sorna, a hacerle bullying, a burlarse de él, a ponerle los apodos, y él ya no sabe qué hacer, ya se siente un poco incómodo, pero en algún momento en la clase, el niño se para junto a un ventanal y empieza a mirar hacia arriba, lelo, lelo, y sonríe. Los compañeritos se sienten llamados de atención y se van arremolilando junto a él y le preguntan, Pedro, ¿qué ves? ¿Por qué estás tan lelo? Y él les dice, es que no ven, estoy viendo esa ave que vuela tan hermoso allá arriba, no la ven. Ellos le dicen, no la vemos. Y él les dice, ah, es que me olvidaba, es que ustedes no tienen gafas. Claro. A ti te van a decir muchas veces, ¿y tú por qué te alegras en diciembre? ¿Y qué tiene diciembre de especial? ¿Y qué tiene adviento de especial? ¿Y por qué pones adornos? ¿Y por qué vas a hacer pesebre? ¿Y por qué vas a cantar villancicos? Pues tú puedes decir, porque yo me he puesto una mirada que se llama la fe, que ve más allá, porque yo veo que en diciembre es Navidad, en diciembre es mes de mensajes profundos y hermosos que me da Dios. porque yo al ver una hermosa flor, no solo veo un producto químico o un producto de la tierra, que lo es, sino que veo algo más. Me atrevo a ver un regalo de Dios, que le pone color a la vida y me dice, te quiero y por ti sigo creando todo lo bello. Que el Señor te bendiga y te guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.